Este domingo 4 de febrero del año 2024 serán los comicios municipales en todo el territorio nacional. En el caso de Pérez Celeón son siete las tendencias políticas que aspiran a llegar al municipio. Por esa razón se trabajan detalles importantes de logística. Prácticamente todo está listo para el conocido día E. Estos son algunos detalles de las tendencias. El partido Frente Amplio espera brindar transporte a la población alrededor de 100 vehículos disponibles alimentación a quienes participan apoyándolos. Esperan unos 50 guías, miembros de mesa no tendrán y fiscales 220. En el caso del Partido Unidad Social Cristiana estamos hablando de 460 miembros de mesa, 510 fiscales de mesa, 335 fiscales generales, 2,015 guías. Habrá transporte, 306 vehículos aproximadamente y se brindará alimentación para 255 personas para un total de 3,881 personas. En el caso del Partido Nueva República se brindará transporte. Tienen alrededor de 30 carros y habrá unos 200 guías. El Partido Liberal Progresista unos 50 guías, 47 fiscales y darán alimentación. Partido Progreso Social Democrático habrá guías en unos 10 centros de votación. Tienen 54 miembros de mesa, 50 fiscales, según datos suministrados precisamente por estas tendencias. También aclaramos aquí en TV Sur Noticias que la información de la logística con respecto a este domingo también se le solicitó al Partido Liberación Nacional y al Partido Nuestro Pueblo. Pero al cierre de esta edición ninguna de estas dos tendencias nos brindaron los detalles.